presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis rivero larios bienvenidos al programa aducesar somos todos pues bien nuestra federación colombiana de educadores fecode y aducesar convocan a un paro nacional de 24 horas este próximo 30 de agosto por los siguientes objetivos la vulneración al derecho a la salud digna del magisterio y su familia a través de los incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad del servicio, retrasos, negaciones de medicamento y desconocimiento por parte de los operadores de los pliegos de condiciones contratados. Exigimos salud en conexividad con respeto a la vida, pero también contra el proyecto de ley 192 del 2022, por medio del cual se crea el bono escolar y se dictan otras disposiciones, cuyo objetivo es esencialmente económico para supeditar la educación pública a las lógicas del mercado, suprimiendo la educación como derecho para convertirlo en una dádiva adicionalmente constituye un nuevo intento de entregar el presupuesto público a los particulares, revivir el clientelismo, favorecer la corrupción y acentuar los procesos de privatización, pero también contra el proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales, proyecto presentado por la senadora María Fernanda Cabal y otros senadores del Centro Democrático, con el propósito de prohibir el derecho a la protesta. Por eso, desde Aducesar, desde FECODE, estamos invitando al paro nacional de 24 horas. Acá en el departamento del Cesar, en Valledupar, realizaremos asambleas, realizaremos mítines, plantones y movilizaciones. Invitamos a todo el Magisterio del Cesar de Valledupar a este paro de 24 horas por los tres temas que hemos mencionado. Invitamos a todos los sectores sindicales a respaldar este paro de 24 horas. Por otro lado, decirles que hemos hablado con la Secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García Mendoza, y su asesor jurídico, con relación a lo que tiene que ver con la entrega de los bonos de las dotaciones a los docentes que tienen el derecho año 2022 y 2023. Le hemos exigido a la Secretaria de Educación que nos dé un informe del porqué que los bonos que se le están entregando a los docentes tienen un valor equivalente a 900 mil pesos los tres cuatrimestres, lo que indica que cada cuatrimestre equivale a 300 mil pesos. Hemos rechazado ese valor y le estamos exigiendo que se nos entregue información precisa sobre ese tema en particular y una vez tengamos toda la información con nuestro asesor jurídico y obviamente con el derecho a la protesta, estaremos reclamando ese derecho para que se les entregue el bono equivalente al valor que la norma establece. Entonces, estamos muy atentos y esperamos que a los maestros que tienen el derecho a la dotación no se les violente ese derecho y se les pague los cuatrimestres tal como están contemplados en la normatividad vigente. Desde Aducesar, estamos muy atentos a que este proceso se aclare y obviamente beneficie a los maestros que tienen ese derecho. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedoico a todos los maestros de la comunidad educativa de ese bello y extenso departamento del CESAR. Amilet Cadena, lideresa en la región pedagógica, social y sindical y por supuesto al equipo de comunicaciones de la asociación coordinado por el periodo de nuestro periodista Santiago Marmurejo. Varios asuntos al orden del día. El más importante, el paro nacional del maesterio el próximo 30 de agosto. Supremamente clave. Se resume la importancia de ese paro en un asunto. Es la defensa de los recursos, del presupuesto y patrimonio público, de la salud y de la educación que hoy se lo quieren apropiar los particulares para desconocer esos derechos. Y en ese orden de idea, vale la pena entonces expresar cómo se concreta esta afirmación que hemos hecho. El proyecto de ley sobre bonos escolares presentado por la senadora Paloma Valencia es un proyecto de ley cuyo artículo más importante, aunque a veces no es el más conocido, señala y busca que todo el presupuesto público pase y que pueda quedar a disposición de los particulares. Este artículo sería una reforma al artículo 27 de la ley 715, que le puso una limitación gracias al paro nacional de ese momento, la limitación en que no se pueden entregar recursos públicos del presupuesto de educación a entidades particulares solos en donde el Estado no pueda atender el derecho. Aquí lo que pretende la senadora es que todo el presupuesto público quedaría a disposición. Eso se puede señalar que el presupuesto de hoy, 30.8 billones de pesos, una reforma tributaria y media, estaría bajo el control de los particulares en un proceso perverso en el cual la educación como derecho se convertiría en nada menos ni nada más en una daiva porque el acceso a la escuela dependería de que un politiquero le otorgara o le consiguiera un cupo en un colegio a una familia y la familia tendrá que pagar el favor votando eternamente por ellos a las elecciones siguientes. Entonces aquí, esto además acaba con el sistema educativo público, con la libertad de cátedra, con la democracia escolar, con el magisterio estatal y por eso decimos no, no al proyecto de bonos escolares y adicionalmente tiene la pretensión de que si logramos la reforma estatutaria para que nos devuelvan los 290 billones de pesos en 10 años para la educación que nos quitaron estos últimos 20 años y con la reforma del 2001, entonces esos recursos pasen también bajo su control, no al proyecto de ley de bonos escolares. Bueno, en segundo lugar, se trata de defender el presupuesto que se destina a la salud de los maestros y sus familias, aproximadamente 800 mil, un poco más, 80 mil personas, y en ese orden de ideas saldremos a las calles a decirle a los operarios que hoy supuestamente deben garantizar el derecho a la educación, que no lo vulneren más, que cumplan con los contratos. Igualmente, plantearle a los señores de la Fibuprovisora que dejen la negligencia y que cumplan con su labor, que es precisamente la de hacer cumplir los contratos. Pero la movilización del 30 va más allá, porque se trata de que nosotros convirtamos ese paro en una gran advertencia para que los contratos que empiezan el próximo 1 de noviembre para atender a los maestros y sus familias sean contratos que respeten el derecho a la vida, a la salud, que es una salud digna y oportuna. Son 13.5 billones de pesos que valen la contratación y que en ese orden de ideas se trata de señalar que haya sobre el particular destinos claros, que la licitación no puede premiar a los que han incumplido, que no pueden haber pentadas sobre unos aspirantes frente a otros, que tiene que haber un fortalecimiento del sistema de seguimiento para que realmente haya sanciones cuando haya incumplimientos, que las sanciones sean efectivas dentro del periodo y no cuando pase el periodo del contrato. Es decir, son asuntos que nosotros vamos a advertir, como también hacer un llamado público a que las denuncias que ha hecho la prensa, periodistas de relombre, sobre que hay altos funcionarios investigados por haber favorecido en otro momento a entidades médicas, pues eso se ha quedado aclarado. Entonces, ese es un derecho a la salud, pero está en conexidad con el derecho a la vida de todos y todas. Estos dos hechos, el de la reforma, el de la defensa de la salud, el de la defensa del presupuesto y el patrimonio público en la educación, son suficientes motivos y muy poderosos para el paro. Se dirá que el paro en el 94 no va a resolver el asunto, pero es una advertencia. Pero también es un paro que tiene un propósito enorme y es impulsar las reformas sociales que el gobierno alternativo y popular está adelantando y que ha sido saboteado por sectores del establecimiento y del reino régimen en este momento. Nosotros decimos que las reformas requieren movilización, requieren reformas sociales, requeremos todos, y por supuesto tiene que haber institucionalidad. Reformas sí, golpes de Estado no. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Cordial saludo para los maestros y las maestras, los trabajadores y las trabajadoras, a todas las personas que en este momento están conectados con Aducesar Somos Todos. Cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores. Queremos en primer lugar comentar con ustedes que ha sido presentada nuevamente la reforma laboral del gobierno del cambio a través de su ministro de Trabajo, Gloriné Ramírez. Esta reforma laboral contiene los mismos elementos que tuvo la primera. Por tal motivo se mantiene la estabilidad laboral, la regulación de la intermediación laboral y la tercerización laboral, la recuperación del recargo nocturno en los dominicanos y festivos, la formalización de las trabajadoras domésticas, de los trabajadores rurales y de los trabajadores de plataformas con unas modificaciones con respecto a la anterior y mantiene también las libertades sindicales en los términos y en las condiciones en que los estándares internacionales de la OIT ha determinado para que definitivamente haya plena garantía de los derechos de asociación, de negociación y de huelga. De tal manera que será un trámite que se inicia en este momento y que sumados a los trámites que deben desarrollarse de la reforma a la salud y la reforma pensional, pero además de la que va a presentar nuevamente el gobierno nacional de la reforma a la ley de educación superior y adicionalmente la de la modificación de la ley de servicios públicos, será un conjunto de reformas muy progresistas en el ánimo de recuperar derechos, como lo ha señalado una y otra vez el gobierno, y que por tal motivo merece, sin lugar a dudas, todo el apoyo y respaldo a dichas reformas. La Central Unitaria de Trabajadores vuelve y ratifica su compromiso con estas reformas sociales, su compromiso con respaldarlas, porque entendemos perfectamente que, que en los términos de la salud es volver a los derechos fundamentales de lo que es un derecho y no un negocio, como terminaron convertidas por culpa de las EPS y del sector privado, y lo mismo en términos de las pensiones, para que la pensión sea un derecho, para que haya atención a la vejez, para que evidentemente ese 75% de adultos mayores reciban algún mínimo ingreso que les permita obviamente sobrellevar la vida. En ese sentido, entonces, estamos respaldando plenamente estas reformas sociales del gobierno del cambio. Desde la Central Unitaria también queremos comentar los problemas graves de la corrupción que hay en el país. Pero adicionalmente, la cuestión más grave es que tenemos un sistema de la Fiscalía y del Sistema Judicial que alimenta la impunidad. el Grupo Aval y Corficolombiana, y lo que ellos representan hoy en Colombia, han sido sancionados por sobornos, demostrados en Estados Unidos. Estados Unidos entonces ahora aparece como el gran aventajado en la lucha contra la corrupción y en contra obviamente de la impunidad. Pues bien, lo hacen obviamente por sus particulares intereses. Estados Unidos hace mucho rato ha empezado una correría para mostrar exactamente que los contratos que hizo De Fred lo hizo sobre la base de los sobornos, y está demostrado. Claro, porque le quitaron los negocios a ellos, pero independientemente de la razón que es esta, sí, sí queremos señalar exactamente que ha quedado demostrado entonces que Corficolombiana y el Grupo Aval están comprometidos con la corrupción de manera grave. 80 millones de dólares les tocó pagar para que la justicia norteamericana no nos siguiera persiguiendo. Pero bueno, aspiramos nosotros que demostrada esa circunstancia en una cooperación con la justicia norteamericana, esta Fiscalía por fin haga algo, esta Fiscalía que en vez exactamente de perseguir a los corruptos, sancionarlos, por supuesto, se ha dedicado a hacerle oposición al gobierno del cambio de Gustavo Petro, cosa que obviamente nosotros no estamos de acuerdo. La Fiscalía entonces debe establecer los compromisos para que verdaderamente sean juzgados, y tanta impunidad del Grupo Aval y de Corficolombiano terminen definitivamente en el país para que verdaderamente se pueda restablecer una mínima credibilidad en esta circunstancia. Claro, Barbosa corresponde es al sector de la extrema derecha que quiere tumbar a Gustavo Petro, y por tal motivo no va a castigar o no pretende castigar. Nosotros entonces en este sentido llamamos desde la interunitaria a que se haga justicia, a que la impunidad no siga desarrollándose en el país, y que por consiguiente los que han estado involucrados en todos los sobornos de ODB, en toda la corrupción de ODB en Colombia, sean obviamente sancionados ejemplarmente. Adicionalmente, el gobierno de Gustavo Petro acaba de hacer un anuncio importante y es la posibilidad de hacer una renegociación del Tratado Libre de Comercio de Colombia con Estados Unidos. Es evidente que los estragos causados por la apertura económica y la firma de los tratados de libre comercio para nuestra economía, especialmente para el sector productivo, es decir, el sector industrial y el sector agropecuario, son absolutamente catastróficas. Y por eso hay necesidad de revisarlo, para que podamos nuevamente recuperar esta producción nacional y por tal motivo se recupere el empleo para nuestro país. Mucho del desempleo y la informalidad que tenemos hoy en Colombia está atravesada por esta situación en la cual se promueve en vez de producir en Colombia importar con los graves problemas que eso tiene en términos de no tener una balanza de pago favorable al país, pero adicionalmente de unos vaivenes y unos estragos que causa en muchas oportunidades la devaluación del peso frente al dólar que evidentemente encarece todo que es lo que nos acaba de pasar. Por tal motivo respaldamos esta decisión del gobierno de Gustavo Petro de renegociar y aspiramos que se siga fortaleciendo la producción nacional. Y en todo este marco de las reformas sociales, de la lucha contra la corrupción, de la renegociación del Tratado de Ibero y Comercio, obviamente el respaldo decidido al gobierno del cambio porque está haciendo transformaciones que sí le sirven a la inmensa mayoría de la población y no a unos pocos privilegiados que fue lo que hizo todos los gobiernos plutocráticos en la era neoliberal desde hace 33 años. El próximo 20 de septiembre todos a la calle a que verdaderamente el gobierno pero especialmente el Congreso de la República vea que sí hay un respaldo sustancial a esas reformas y que por tal motivo no pueden seguir legislando de espaldas al país. El estallido social y la elección del gobierno de Gustavo Petro dice de que hay que cambiar estas circunstancias y que los privilegiados de Colombia no pueden seguir exactamente en esta situación. Colombia es de los países más desiguales del planeta y una de las desigualdades de esa pues obviamente que tiene que ver con los temas laborales y con los temas de los derechos en materia de salud y de pensiones. es la hora exactamente de cambiar y tenemos la oportunidad de hacerlo muy objetivamente en la movilización en la calle el próximo 26 de septiembre. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos este es el tema del momento. Muy buenos días a todos los maestros del departamento del Cesar les habla Milet Cadenadita Directiva de la Asociación Educadores del Cesar Aducesar hoy al frente del equipo de trabajo Renovación Magisterial en la lucha. Compañeros exaltar la visita de la ministra Gloria Inés Ramírez hoy con las puestas en el trabajo por defender a estas reformas que están en el Congreso y que deben ser planteadas socializadas con las diferentes comunidades para que este proyecto esta reforma sea avalada para el bien del pueblo colombiano pero también resaltar indudablemente el trabajo de los maestros que pudieron tener ese encuentro deportivo folclórico y cultural hoy están los ganadores allí con ganas ya pues de viajar para poder participar a nivel nacional y bueno decirles a todos ellos que se hizo un excelente trabajo y con la mira de seguir mejorando y que el maestro esté en unidad y en salud mental también tratando de entender que con el deporte con la cultura podemos seguir adelante entonces un proyecto que hoy está dado desde el Ministerio de Educación ellos son los responsables de estas actividades programadas pero que ahí está el equipo de Aducesar al frente en la lucha para la realización de estos juegos que hoy marcan un grado de competitividad y triunfos alegrías encuentros con los maestros en todo el departamento del César decirles a ustedes también compañeros que a nivel de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE se vienen liderando unos procesos de escuelas sindicales y talleres para escuelas de género inclusión e igualdad esto es un trabajo que viene dándose con Sudberit LARE y escuelas FECODE con el motivo de que los maestros hoy tengan encuentros importantes se estarán desarrollando los días 6 7 y 8 de septiembre con la única intención de que los maestros estén allí apoyando el trabajo apoyando estos talleres cualificándose sindicalmente para seguir proyectando estos trabajos de defensa de la educación pública la defensa de nuestros derechos del magisterio colombiano pero también la defensa del pueblo colombiano estos talleres se estarán desarrollando en este mes de septiembre que ya está cerca pero con muchas ganas y la intención es de que el maestro hoy se fortalezca sindicalmente y aprenda a exigir sus derechos y a defenderlos también a través de estos equipos de trabajo de escuela sindical y género inclusión e igualdad y uno de los temas importantes que queremos tocar también indudablemente es lo que hoy se viene diciendo de las primas regionales estas primas a las que tienen derecho los maestros del municipio de Valledupar hoy tenemos unos audios muy importantes que los han hecho pues los directivos a nivel nacional donde están presentes los jurídicos que estuvieron en esta mesa de alto nivel planteadas para mirar todos estos procesos existe la política de que después de estos acuerdos firmados por el gobierno se recrearían esas mesas para mirar con detalle la problemática de los maestros hoy tenemos esta buena noticia aquí los jurídicos Hipólito Roa integran estas mesas de igual manera los directivos a nivel nacional y miembros también de este equipo de de las del ministerio educación con miras a fortalecer ese trabajo hay reunión nuevamente el día miércoles 30 y también quedó establecido que para el día 6 de septiembre miércoles también se estarán reuniendo entonces en estos días los maestros del municipio de Valledupar y todos aquellos que a nivel nacional estén pendiente de estos temas de la recuperación de esta prima regional que fue arrancada sin misericordia de la de los bolsillos de la de la parte pues económica que nosotros manejábamos en ese momento sin misericordia los maestros y que hoy a través de estas mesas se pretende que aquellos casos como los nuestros que han venido con un seguimiento de abogados puedan lograr definitivamente que este derecho se nos devuelva entonces el llamado es a estar atento a los maestros del municipio de Valledupar para que nuevamente recibamos estas buenas noticias la prima regional se logrará a través de estas mesas de diálogo que se están llevando en la ciudad de Bogotá compañeros fecode a ducesar presente en la lucha para adelante y para despedirme decirle que para este 30 del mes de agosto la movilización el paro nacional debe darse con éxito no hay excusa para quedarse para quedarse en casa vamos todos apoyar estas reformas del gobierno pero también la defensa de nuestra salud a nivel nacional es un clamor de todos los maestros pero también rechazar esos proyectos malintencionados que hoy están en el congreso este proyecto de ley 192 de los bonos educativos que entrarían a privatizar la educación pública pero también a desmejorar las condiciones de los maestros por eso decimos no a estos proyectos indudablemente a través de nuestra constitución defender ese derecho a la movilización defender ese derecho que hoy tenemos constitucionalmente y que también estos organismos internacionales protegen para defender los derechos los maestros en la calle en con movilizaciones con paro esto no lo podemos permitir que se nos quiten entonces compañero un fuerte abrazo para todo se despide de ustedes la directiva su amiga de siempre Milet Cadena al frente con la lucha vamos todos al paro nacional del día 30 de agosto viva la justa lucha del pueblo colombiano viva el magisterio colombiano y que se nos respeten nuestros derechos muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes del cesar de los docentes de los docentes de los docentes de los docentes